Las fuerzas de paz rusas han llegado a la zona de Nagorno-Karabakh tras el alto al fuego acortado entre Armenia y Azerbaiyán. El equipo fue escoltado este sábado por helicópteros y vehículos armados del ejército ruso. Las fuerzas de paz rusas han establecido un total de 10 puntos de observación en la región, tomando el control de un serredor que conecta la región montañosa hasta la frontera con Armenia. Bajo el acuerdo de alto al fuego firmado por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia, las fuerzas de paz vigilarán que no se infrige el acuerdo. Además, se encargarán de salvaguardar la seguridad en el transporte y tendrán cualquier crimen contra la población civil. El conflicto entre ambos países surgió a finales de septiembre y desde entonces se ha cobrado la vida de cientos, incluso miles de personas.